Guiñal y alzo la cabaña El río es brazo que se pierde por entre la manga verde Por entre la manga verde que cuelga de la montaña Guiñal y alzo la cabaña El río es brazo que se pierde por entre la manga verde Por entre la manga verde que cuelga de la montaña Ella era bastante esbaña La luz va de a la colina Y más que el veloz caballo Y era la voz campesina La puñalada del tira El gantío del gallo A la orilla del camino En la sierra se encarama Mi gallo duerme en la rama Mi gallo duerme en la rama Del viento laura en el camino Ella era bastante esbaña La luz va de a la colina Y más que el veloz caballo Y era la voz campesina La puñalada del tira El gantío del gallo Ella era bastante esbaña La luz va de a la colina Y más que el veloz caballo Y era la voz campesina La puñalada del tira El gantío del gallo El gantío del gallo El gantío del gallo El gantío del gallo El gantío del gallo